La principal novedad es que después de 11 años, el curso empezará el próximo día 3 y se va a prolongar hasta el 30 de junio. Tenemos dos instituciones que son la Universidad Popular como la Escuela Municipal de Música, que pensamos que con sus actividades dan prestigio a este municipio y también pensamos que por lo tanto hay que dar dignidad a los que hacen que eso sea posible, que son sus profesores. Por primera vez se han centralizado todas las actividades de forma que cuando accedes a las inscripciones vas a tener todos los cursos que hay disponibles, tanto de la Universidad Popular como de la Escuela de Música. Se ha facilitado que se puede hacer de forma telemática tanto la renovación de las plazas, la domiciliación de las cuotas como las inscripciones a las actividades. Es decir, no hay por qué guardar colas, se puede hacer todo de forma telemática, así que hoy es fácil acceder a cualquier actividad desde cualquier sitio. Son más de 4.500 plazas las que hemos puesto a disposición de los torremolinenses. Es verdad que ya hay muchas ocupadas, pero no queremos cerrar oportunidades a todos aquellos que quieran incorporarse un poco más adelante, porque ahora mismo no puedan. Ha ido, va a haber también dos grupos especiales. En la Universidad Popular de Torremolinos, que va a estar destinado a nuestros mayores, a los mayores que van a tener una serie de actividades específicas para ellos, el denominado Club Senior y para los más pequeños en la Escuela Municipal de Música. Ante la demanda, hemos reforzado las enseñanzas de piano, de guitarra, de clarinete, de saxofón y de flauta. Y también este año celebramos el 20 aniversario de la Escuela Municipal de Música, con lo cual me consta que hay una programación especial en torno a este aniversario que vamos a celebrar y felicitarles a todos los que la componen por ello.